Me llamo Ana Feitosa, soy estudiante de medicina de la Universidad de Buenos Aires y alumna de la Escuela de Ayudantes en Bacteriología de la primera cátedra. Hoy voy a hablar de la ciflis, su diagnóstico por test rápido y la importancia del mismo. La ciflis es una enfermedad de transmisión sexual y vertical que presenta una alta incidencia en nuestro país y que aumenta a lo largo de los años. En 2021, la tasa de ciflis en la población general fue de 26,5 cada 100.000 personas, mayor que de HIV, que fue de 10,7 en el mismo año. La ciflis es causada por la bacteria Treponema pallium, que es una espiroqueta no gran, y la enfermedad se divide en estallidos. Desde el contacto sexual hasta la aparición de los síntomas hay un periodo de incubación de hasta 90 días. Luego, la ciflis primaria, que se manifiesta por la aparición del chancro en el sitio de inoculación. El chancro tiene borde sobrelegado, no duele, no sangra, tiene fondo limpio y suele ser único. Después de 3 a 6 semanas comienza la ciflis secundaria, que se manifiesta con exantemas máculopapulares que afectan palmas y plantas y adenopatías. Después la enfermedad entra en un periodo de latencia, que es variable. Puede durar de 1 hasta 30 años y si la latencia es menor a un año, llamamos de temprana, y si es mayor a un año, tardía. En este periodo los pacientes pueden evolucionar a la resolución de la enfermedad o a la ciflis terciaria, que se manifiesta con la abortitis siflítica, que puede generar una excepción de aorta, gumes siflíticos, que son lesiones granulomatosas, que puede presentarse como un fenómeno compresivo, y la neurociflis, que causa meningitis aséptica, tablas dorsal y parálisis progresiva. La enfermedad puede pasar muchas veces desapercibida o por la sintomatología no tenera de vida importancia para que uno busque una atención médica y por eso la única forma de ser diagnosticada es por medio de estudios de rutina que uno haga. El test rápido es una prueba treponémica que puede ser por microemaglutinación y me da anticuerpos anticitoplasma o por reacción de anticuerpos fluorescente, FTA-ABS, que detecta anticuerpos antimembrana y se positiviza a los 5 días post-contacto, pero una vez positivo se queda positivo de por vida. La prueba me da resultados de 15 a 30 minutos sin la necesidad de un laboratorio. La técnica para realizar el testeo es muy sencilla, se toma una gota de sangre por función digital o por ejemplo función venosa, se añade esa gota a una tira, luego una gota de buffer y a los 15 minutos se lee. Si mi resultado es negativo pero tengo una fuerte sospecha o el contacto sexual fue muy reciente, repito el test de dos a cuatro semanas. Si no, descarto la infección. Si mi resultado es positivo lo trato inmediatamente con penicilina, no entanto como la prueba rápida es treponémica no me diferencia entre una infección reciente o pasada y por eso con un resultado positivo podemos pedir métodos confirmatorios con BDRL, que es una prueba no treponémica y que si me positiviza me confirma una infección reciente. El test rápido es muy útil para detectar la enfermedad en estallidos sintomáticos y asintomáticos. Posibilita hacer testigos en masa como en plaza y centros de atención primaria. Es totalmente gratuito, confidencial y eso me aumenta mucho la accesibilidad al testeo. Otra cosa importante es que la prueba puede ser combinada con el test rápido de HIV y se llama PNA, que posibilita la detección precoz de las dos enfermedades. También es de suma importancia la detección en el embarazo. Por la transmisión congénita puede causar muerte intrauterina, abortos espontáneos, malformaciones congénitas como la triada de Huntington, que causa sordera, queratitis y alteraciones dentales. Es muy importante prevenir todas las enfermedades de transmisión sexual con el sexo protegido, así como también es importante detectarlas de forma más temprana posible para así poder tratarla y curarla, como por ejemplo la sífilis que se cura con la penicilina en los estallidos primarios, secundarios y hasta en la latencia. 15 minutos puede sanar su vida. Hagan testeo. Es seguro, rápido, confidencial y gratuito. Muchas gracias.